La mañana de este lunes 18 de octubre, quienes se dedican al servicio de taxi se manifestaron por el Boulevard Metropolitano con el fin de obtener un diálogo con el gobernador del estado. Esta para tratar el tema de los taxis piratas que dicen violan la ley. Los taxistas pirata dicen operan por toda el área metropolitana, además de que no cuentan con la concesión que avala su trabajo. Operar taxis piratas, taxis que no tienen el permiso, que no tienen la documentación idónea para dar el servicio de taxi aquí en el estado de Zacatecas. Le pedimos al señor gobernador David Monreal que nos atienda porque ya hemos hablado con algunos alternos de él, algunos funcionarios y nada han solucionado al respeto. Lo que pedimos es que retiren esos taxis de circulación, lo que pedimos es que apliquen la ley. Son personas, son vehículos que no tienen certeza jurídica en ningún sentido. De por sí está la inseguridad que está como está, por ello no estamos de acuerdo. Somos muchos sindicatos constituidos legalmente en el estado de Zacatecas. Aquí están todos los líderes que no tienen un día en el servicio, no tienen un día. Tienen años y años prestando el servicio y no se vale que de la noche a la mañana aparezcan taxis piratas. Nosotros tenemos mucha gente agremiada con nosotros. Y están esperando una oportunidad de un proceso de convocatoria para ser beneficiarios de una concesión. Ellos están apegados a la legalidad y están respetando el estado de derecho. No pueden otras personas a su contentillo salir a sacar un taxi a trabajar sin respetar a los demás compañeros que están respetando la ley y esperando un momento de convocatoria para poder hacerse beneficiarios de una concesión. El permiso a estos taxis, dicen, está siendo brindado no por gobierno del estado, sino que señalaron a Javier Galavís y a Salvador Maldonado de otorgarlos sin obedecer a la convocatoria, afectando a los compañeros que tienen más tiempo buscando una concesión de taxi. Esos taxis que son piratas porque no cuentan, como ya lo decía aquí Everardo, con la documentación necesaria, también son un peligro para la sociedad porque la sociedad no identifica bien cuando un taxi es pirata. Esas personas no traen placas, no traen una concesión, no tienen un seguro del viajero, no presentan ninguna documentación. Algunas personas, conocemos a algunos compañeros que han trabajado con nosotros como transportistas, pero tenemos las evidencias de que uno de ellos es Javier Galavís, Salvador Maldonado, quienes ellos han tomado esas atribuciones que le corresponden nada más al gobernador, de autorizar a personas para que les asignen un número. Pero, vean, obviamente no está firmado porque ellos saben que es totalmente ilegal. Asimismo, manifestaron que los taxis piratas circulan con la numeración arriba del 576, siendo aproximadamente 140 los que se han detectado en la ciudad. Más de 800 vehículos se dirigieron al Palacio de Gobierno del Estado con el fin de obtener dicha audiencia con el gobernador. Expusieron que hasta el momento en el que se les sea otorgada, se retirarán del centro histórico. Con imágenes de Alberto Hernández para Telesac, Emilia Muñoz.